CastlemanXD Hace tiempo que no visitaba este canal Probablemente desde hace 16 años Ya hasta este punto los chistes de que estoy viejo y ya no tienen impacto para mí Para quien no lo sepa, este fue un canal de YouTube que se dedicaba a demostrar las capacidades del Project 64 En el famoso emulador de Nintendo 64, valga la PUTA REBUNDANCIA Desde texturas, Game Sharks, modos de juego, etc. Como por ejemplo este mod para poner a Crab Bandicoot en el Mario Kart Vídeo que de hecho tiene como 13 años de existencia Tenía diferentes tutoriales los cuales, como podrás notar por el diseño antiguo de YouTube, ya no existen No se sabe por qué este usuario borraría sus tutoriales Mi teoría es de que probablemente, bueno, quisiera darle prioridad a su serie principal Super Smash Bros. Z Probablemente el nombre te suene parecido a la serie de Super Mario Bros. Z Y honestamente, ¿cómo no relacionarlos? Mario Bros. Z nunca dejó de ser tema de conversación dentro de la comunidad de internet Y las animaciones con sprites Pero no hablaremos de esto el día de hoy Hablaremos de Super Smash Bros. Z Es que sería el equivalente a las parodias Loquendo de San Andreas Pero sin Loquendo Es en San Andreas Cochon Editado con un primitivo Windows Movie Maker Una ROM de Super Smash Bros. 64 Y la imaginación que caracterice cualquier morro de primaria Es como se crearía esta serie de 11 capítulos Junto con especiales de Navidad, San Valentín y Halloween Navidad y San Valentín Ok, sí, hay uno de Halloween Pero mi psicólogo me dijo que ya no hablará sobre eso Esta serie nos cuenta las aventuras de Mario y Luigi Enfrentándose al malvado Master Han A quien aquí además del detalle de que puede hablar También es el principal responsable de poner a todos los personajes de Nintendo en su contra Esta historia cuenta con dos sagas La primera no siendo muy interesante O siquiera entretenido Esta primera saga empieza desde el capítulo 1 hasta el 4 Como mencioné en un principio No es como si esto fuera precisamente entretenido, gracioso o tan siquiera esté bien hecho Sin embargo La segunda saga comienza desde el capítulo 5 hasta el final de la serie Marcando un punto y aparte en esta historia hecha en Movie Maker Señoras y señores Esto es Super Smash Bros. Z Nuestra historia comienza con Mario Y luego aparece Donkey Kong El loro le dice que hay muchas bananas dentro de la cueva lo cual es mentira Mario y Luigi buscan a la princesa en este super pequeño espacio Y no la encuentran Oh que pinche sorpresa Entonces Mario y Luigi se enfrentan a Donkey Kong ¡TRAMA! Se nos muestra que la pelea tendrá tres rondas y que Al quedar en empate hacia la final Mario se enfrenta solo a Donkey Kong Que ahora es gigante porque... ¿Por qué razones? La pelea va normal hasta que Mario se transforma en Super Mario Disparando todo su poder Ejem No es por nada Pero 95 episodios de dos series Primer episodio Solo digo Y así es como Mario logra derrotar al simio mariconazo Y ahí termina el primer episodio Como mencioné desde un principio No es como si esta serie tuviera la mejor construcción del mundo O algo parecido Porque ni siquiera era su punto Es solo un joven cazavena jugando con su smash Y practicando sus dotes de edición Precisamente por eso voy a explicar rápidamente De que va la primera saga En la cual llamaremos La saga de Metal Mario No se preocupen Voy a detallar más en la siguiente Porque es cuando las cosas se ponen interesantes Después de la derrota del Donkey Kong As Fox cae en el sector Z para limpiar la nave Donde conoce al Capitán Falcon Ambos se hacen rápidamente amigos Y son contactados por Master Hunt Para acabar con Mario y Luigi ¿Qué pasó con Donkey Kong? Se preguntarán Pero como Master Hunt es un amante del caos por sus huevotes Manda a pelear a Link contra los Pokémon del juego Lo que demuestra el universo tan corrompido que es este Donde tu mera existencia simplemente sirve para complacer los retorcidos caprichos de la mano pajera A pesar de empezar con desventaja Link logra derrotar a Pikachu con su jutsu de multiclones de sombra Guap Impresionando a Master Hunt A lo que de nuevo tu te preguntarás ¿Qué pasó con Fox y Farco? Fox y Farco son enviados a acabar con Link porque... ¿Por qué razones? Tras derrotarlo y probablemente matarlo porque jamás volverá a aparecer en la serie Así que espero que esto no sea duro para los fans de Link descrito por Castelman XD Se enfrentan a Mario y Luigi derrotándolos fácilmente Mario y Luigi no saben qué hacer así que reclutan a Yoshi ¿Quién es una máquina de matar? ¡Vetela a ver! Tras ser derrotados por Yoshi, Mastrijan los expulsan del club de fans Mastrijan Ok, eso sí estuvo chistoso A lo que Mario y Yoshi aprovechan para hacerse amigos de los dos con un poder de convencimiento bien cabrón Oye, ¿y si somos amigos? A bueno Tras ser expulsados, Han recluta a Kirby para acabar con todos ellos Mientras Kirby lucha contra nuestros protagonistas Han está ocupado creando al guerrero perfecto quien resulta ser... Metal Mario Metal Mario se chinga a todos los peleadores como si de un torneo de mili se tratara Con Luigi llevándose la peor parte ¡Feniciam! Oh no Tras el impactante poder de Metal Mario comienzas en cual sea entrenamiento Pulminando con un Mario mucho más fuerte Enfrentándose finalmente a Metal Mario Con la mejor banda sonora que escucharás en tu vida Y con la mejor banda sonora que escucharás en tu vida Me refiero a la música del trailer de Spiderman Detalles Terminando esta historia con Mario derrotando a Metal Mario Y todos siendo felices para siempre Siendo así como termina la saga de Metal Mario El fin Desde una perspectiva lógica esta historia destaca la importancia del esfuerzo, la dedicación y la superación personal A través del labor de entrenamiento los personajes principales se preparan para enfrentar y derrotar a un enemigo formidable La lógica nos enseña que los resultados favorables no suelen ser producto del azar Sino del trabajo duro y la disciplina Esta trama subraya el valor de la perseverancia y la determinación para superar los desafíos que se presentan en la vida Desde un punto de vista filosófico esta historia puede plantear preguntas sobre la naturaleza de la identidad y la superación de las limitaciones Metal Mario representa una versión más fuerte y resistencia del personaje principal Desafiando la idea convencional de que es Mario y hasta donde puede llegar En este contexto la trama explicó perfectamente el concepto de la identidad personal y cuestionar si el cambio y el crecimiento son posibles a pesar de las limitaciones percibidas La superación de Metal Mario por parte de los personajes principales muestra que a través del esfuerzo conjunto y la colaboración Es posible alcanzar logros significativos y superar los obstáculos aparentemente insuperables Convirtiéndolo así en una carta de amor al cine, la literatura y la raza humana no como especie Sino incluso la existencia de un todo como concepto Ok, sí, la historia es una estupidez Pero más estúpido me veré yo tratando de hacerle crítico a algo que creo un literal niño Pero sé que a ustedes les gusta verme despotricando con las cosas Porque les parece divertido ver cómo le resto un año a mi vida por el estrés Así que sí, esto es basura La trama se mueve porque sí, los personajes no me importan Y está lleno de chistes que solo a una persona como yo le daría gracia Este es un 2x1 El que adivine al menos uno se lleva ambos puntos Empecemos con lechuga Como mencioné desde el mero principio, la saga de los albis marcaría un punto y aparte dentro de esta historia Pero, ¿realmente es tan buena? Sí, en el principio del capítulo se alarga mucho explicándole cómo Yoshi tuvo un bebé rosa Pero les juro que se pone interesante después Después de esa larga explicación, un ser con una apariencia inexplicablemente... Es un Kirby azul Quien está en busca de Mario El güey se encuentra con Mario y le explica tres cosas muy importantes Primero que es malo Lo voy a matar Lo que es bueno El sujeto venía del futuro y que viajó al pasado debido a que dentro de tres años El día del 12 de mayo a las 10 de la mañana Dos individuos muy poderosos aparecerían destruyéndolos a todos y de toda forma de vida en este universo Oye, ¿esa trama me es familiar? Nah, lo que en verdad quería decir es que una legión de Sarvis Que vendrían siendo una fusión entre Kirby y Samus Que en este universo no es una bolita rosada o adorable Sino concha su madre Sería una creación de Master Hunt Quienes matan absolutamente todos menos a Mario Pero para el resto del mundo los Sarvis lo habían dominado todo Mientras Mario se escondía y envejecía Creería por accidentemente al Sarvi azul Con una roca, fuego y un Sarvi azul A quien llamaría CBG Que por sus siglas sería Sarvi Blue Good Ríanse todo lo que quieran Pero yo creo firmemente que una persona con Good en el nombre es alguien muy confiable Esta tendría la misión de regresar al pasado y destruir al Sarvi Rosa El Sarvi original Pero nada de eso importa porque ahora Master Hunt quiere pelear a huevo Y hemos vuelto a la programación habitual ¡Sí! Al empezar el combate nadie sabe contra quienes se van a enfrentar Hasta que finalmente llega Samus ¡Ah, ya sé! ¿Dónde va todo esto? Pues eso, lo único interesante de aquí es que para aumentar sus poderes Samus se vuelve neg... Pero aún así es derrotada ¿Ah, no? Bien hecho, inútil Ya sabía que nada más venías a hacerte pende... Ya luego se enfrentan a Yoshi Y chequen esto Probablemente se estén haciendo una pregunta durante todo este video ¿Por qué chingados estás hablando sobre unos videos de Smash del 2007 con música de Dragon Ball? ¡Exacto! ¿Por qué le pongo tanta atención a las peleas? Esta pelea de Yoshi vs Samus Es exactamente la razón por la que le voy a poner más atención a las peleas de ahora en adelante No, esa no fue mi pregunta ¿Por qué chingados estás hablando sobre unos videos de Smash del 2007? Chequen esto No sé qué chingados está pasando, pero no puedo dejar de verlo Claro, derrota a Yoshi Y luego... Pues sí, bebé Yoshi le gana a Samus Oficialmente el Yoshi Rose es más poderoso que Kirby Dígale al Chantoto, dile que chinga a su madre Después de eso tendrán que enfrentarse a Kirby Y de nuevo, otra secuencia de entrenamiento Porque esto, una maestra No deja de inspirarnos ¡Sí! Después de la secuencia de entrenamiento Se nos revela que Samus puede revivir a voluntad Deja aguantar... Esperen un minuto Cevitas, ¿cómo estás? Este, ¿tú qué le sabes al Metroid? Eh, ¿Samus puede revivir a voluntad? Gracias, gracias, gracias por atender el teléfono No, no puede El clímax del episodio Mario y Luigi vs Samus y Kirby ¡Oh no! ¿Hm? ¡Ya! Everybody dance out Everybody dance out Everybody dance out Everybody dance out Girl, la obscenica ¡Es roadside la obscenica! ¡Ah! ¡Es imbubilante! ¡Ah! ¡Hmm! Pyuun! ¡Vete a la verga! ¡Samos! ¡Y Kirby se funcionaron! ¡Vaya giro de la trama! ¡Jamás lo vi venir! ¡No mames estos épicos, señores! Vaya, eso fue decepcionante. Me pregunto cómo le irá a nuestros maestros. Ya valió madres. Sarvio Azul ya decidió dejar de hacerse pendejo y llevó a nuestros héroes a una guarida, se cree... El nivel oculto del juego. Para refugiar a todos los miembros mientras Kirby está cometiendo un genocidio masivo. Jeje, amo esta serie. ¿Ahora resulta que Sarvi Rosa traicionó a Master Hunt? No sé, no me enteré de eso. Pasó demasiado rápido y... Ni tan siquiera pasó. Editor, ¿podrías revisar eso, por favor? Vamos Kirby, mata al Mariano. No. ¿Pero por qué? Hacelo vos, hijo de tu puta madre, que acá nadie es tu empleado. Sí, muchas gracias. Ahora, ¿dónde estaba? Ah, sí. Mario y Master Hunt se unen para... Espera, ¿qué? ¡Wow! ¡La unión más esperada de la historia del anime, señoras y señores! ¡Vamos contra Sarvi! ¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala! ¡Vamos! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Sí! Finalmente estamos ganando. Los buenos estamos ganando, señores. ¡Ah, no vete a la verga! Este conche su madre es el Sarvi Mitsu, quien se papea todos de una. Fin. Voy a hacer un punto y aparte aquí. Sí, si bien el ritmo de la serie ya está siendo más digerible y viéndose profesional de a ratos, creo que ya debería de dropearlo aquí. Fue divertido, pero fueron nueve episodios algo pesados. Le daré una última oportunidad a esta serie, ¿ok? Luego de eso, no me molesten. ¡Cabrón, pero si esta fue tu idea! ¡Ve, ja! Opa, espero. ¡Suscríbete! 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 2000 años más tarde ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta ahora las peleas estuvieron muy buenas, pero creo que necesitarías mucho más para impresionar. ¡Gracias! 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 Y bien, mi primera vez usando Movie Maker y Sony Vegas y todo fue por este video en específico. No importaba cuántas veces lo viera, fue como mi primer éxtasis en el internet. Y luego... Se volvió Lost Media. Sí, debido a la canción del Cacahuate y Bob Esponja, este video sería tirado por YouTube. Kaz subiría una versión alternativa del video, pero no era lo mismo. Para nada era lo mismo. Fue así como un Luis de 8 años jamás volvió a ver ese video que le había gustado tanto. No fue hasta 2017 que finalmente Kaz le subiría este capítulo. Y por supuesto, es exactamente tan épico como lo recordaba. ¿Por qué creen que hablaría de unos gameplays random del 2007 en un video de casi una hora? Porque, de no ser por Castleman XD, probablemente no habría un Luis Letus. O quizás sí. Perdón, pero ven a Luigi cantando Soy un Cacahuate me pone muy sentimental, discúlpenme. Luigi ve a la nave del Sector Z para... Oye, ¿eso es nuevo? Eh, después de una parodia al Coyote y al Correcaminos, que chiquen a su madre, se los voy a poner completo. Mip, mip. Mip, mip. Mip, mip. Mip, mip. Mip, mip. Mip, mip. Luigi tras perdonarle la vida al capitán y a Fox se encuentra con Master Han quien trae a su escuadrón de... Y luego llegan Kirby y Samus para poner peor la situación. Y al final, por supuesto que otro Sarvi. Estos cabrones vienen en diferentes presentaciones y sabores, búsquelos en sus puestitos de comida más cercanos. Y finalmente, el último episodio de la serie. Luigi fue el que se encontró esta horda de enemigos, así que el Sarvi azul alerta a todos para ayudarlo. Y ahora sí, la batalla final. ¿Sabían que por este video conocí a Marvel vs Capcom y no me jodas que esto va a ser una competencia de baile? Y ahora sí, la batalla final. Pero yo recuerdo que en este momento donde aparece Yoshi, aparecía el Yoshi azul de Mario RPG. Incluso recuerdo que aparecía con sus lentes y todo el pedo. Es solo una observación para que vean que yo sí había visto el video. Oye, ¿no recuerdo esta escena? Bueno, Master Khan aparece y le da órdenes a uno de los polígonos para que se transforme. ¿Me? Finish him! Mario! Oh, no! No! Me quito allá! El códec X Ok… Ya hace tiempo que hablaban de eso… Entonces para eso, venían los Arbys… De hecho… O no, quizás no… No, no… No estoy entendiendo nada, ¿quién agregó estas escenas? ¿Acaso las borraron de mi memoria o algo así? ¿Esto es una broma punk? Que yo recuerde la serie terminaba con un continuará, ¿será acaso que por fin podremos ver un final digno para esta serie? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Y justo aquí se acaba la serie con Luigi tirado del suelo con el corazón de Iron Man y desmembrado y...? Y curiosamente existe una explicación para eso. Antes de que la serie dejara de hacerse, también habrían tres especiales. Uno de Navidad, San Valentín, uno de Halloween. Cuatro especiales y contamos el otro de Halloween, que yo no conocía porque el primero me dejó con un trauma que aún no superó. Son compilaciones de historias chistosas con su respectiva temática. Y el de Halloween fue el que hizo que dejara de ver la serie. ¡Muchas gracias! ¿Y qué opinó de la serie en general? Fue un lindo recuerdo. Fue la dosis perfecta de humor estúpido y sin sentido y ridículo que siempre me viene bien. Es un lindo recuerdo de mis tiempos de ocioso en una época donde mi Nintendo 64 dejó de funcionar, por lo que nunca volví a jugar Smash hasta mucho después. Y este fue el alivio que necesitaba. Claro, catalogar estos videos como buenos o malos ya depende de cada quien, pero estoy seguro de que están aquí porque Casabena estuvo orgulloso de su trabajo. Y por cierto, ¿qué pasó con Casabena? Por lo que habrán intuido, la escena final con Luigi tirado no estaba en la versión original del video. De hecho, que yo recuerde, la serie acababa con una vista final del salve amarillo con el ojo y ya. Ahí se acababa. La razón por la que esto fue agregado al final fue por algo que yo no sabía hasta que me puse a investigar. Y eso es el nuevo canal de Castleman, Casabena, el cual no tiene ni un solo video, pero nos estamos adelantando. Chequen lo que dice la descripción del canal de Castleman. Hola, hice una saga usando el juego Super Smash Bros 64 de niño. Disfruta los videos que hice en mi infancia y saludos. Por cierto, haré la continuación de esta saga y se llamará Super Mad Luigi. Solo se podrá ver en mi nuevo canal, Casabena. Tengan en cuenta que esto se actualizó en 2017, 10 años después de que se creó su canal de YouTube. Se supone que su nuevo canal subiría una serie hecha con sprites, muy parecido a Super Mario Bros. Z, pero con Luigi como protagonista. Ya han pasado 4 años y... Y nada. ¿Cómo se supone que iba a ser esa serie? Hola, ¿qué tal, monos? En este día quiero informarles que la serie Super Mad Luigi va a continuar. Y ahora, una mejor noticia. Lo pienso ser canónico. O sea, va a ser continuación directa. Antes esto iba a ser solo un spin-off. La verdad, fue muy difícil encontrar información sobre él. Digo, dudo que él querría que estemos de metichas buscando sus cuentas, pero necesito un poquito más de contexto para saber qué pasó con él exactamente. Lo único que pude encontrar sobre Castleman XD fueron cosas de hace 10 años, como varios videos tirándole hate porque... Supongo que es por cosas de la comunidad de modders. O yo qué sé. No, pues, sí, muy profesional. Su Deviantart y uno que otro foro en el que ni siquiera estoy seguro de que sea él... Espera, si existe un lugar, su página de Facebook. Como mencioné antes, Kaz dedicaría su tiempo en crear una serie llamada Super Mad Luigi. Y se preguntarán, ¿cómo se veía esta serie? ¡Qué pinche hermoso! Pasamos de parodias hechas con Smash a probablemente el trabajo con sprites más hermoso que he visto. Sin duda alguna, esto hubiera roto el internet. En su página de Facebook daba más contenido relacionado con Mad Luigi. Todo estaba bien aquí. Hasta que te das cuenta de que su última publicación fue en 2018. De nuevo, nadie sabe qué pasó con él. Quizás se cansó de la internet. Quizás sus estudios universitarios consumían mucho de su tiempo. O quizás falleció o está desaparecido y siendo buscado por las autoridades. O simplemente se le olvidó la contraseña. Afortunadamente, su servidor se encargó de contactar a este agradable sujeto para saber qué pasó con su serie. Al final, terminó siendo una práctica casual donde no llegamos a nada por la diferencia horaria. Pero, curiosamente, ese mismo día pasó algo increíble. Después de casi 5 años, Kazaben actualizó su página de Facebook. Pero, por ahora, quiero terminar de hablar con lo que está relacionado con Smash Bros. Z. Ya saben, morros, cualquier cosa estaré actualizando en mi Twitter diagonal X guiño guiño. Y quiero aprovechar este momento para decir que, en serio, miren el trabajo detrás de Mad Luigi. Este trabajo de Spice y animación. Y si sigue manteniendo el mismo sentido del humor, ya ganamos, gente. Y es que, simplemente me encanta todo lo que esto representa. No sé si Kaz sigue trabajando en Mad Luigi, pero si es así, puedo asegurarle que la gente lo amará. El propósito de este video fue simplemente recordar aquellos momentos del pasado que me hicieron feliz. Pero ahora, en este momento que estoy terminando de escribir el guión, mi objetivo ha cambiado. Y ese es ver el futuro con mejores ojos. Espero que con este video haya despertado el interés de aunque sea una sola persona en los proyectos de Kaz Avena. Probablemente Kaz está trabajando a su ritmo y, si es así, lo respeto completamente. Mi propósito no es presionarlo ni nada. Si de pura casualidad Mad Luigi vuelve, te aseguro de que aquí estaré esperando para darle todo mi apoyo. Mi nombre es Luis Letus y prometo estar vivo para el siguiente video. ¡Gracias!